Esta semana, en Capital de los Simios. Devolvió una cartera perdida y le dieron más de 12 millones de pesos como recompensa. Jalebe, hay que ser bueno en esta vida. Claro, y la cartera tenía 25. Claro. Hombre incendió iglesia para evitar que su esposa siguiera haciendo donaciones. Ese es un buen espíritu. Claro. Ladrones entran a robar a casa de psicóloga y ella terminó haciéndoles terapia. Ay, no puede dejar de trabajar. Me acordé de una serie que hay similar. Sí. En, pero cómo tan weón. Joven reveló en TikTok cómo conseguir trabajo y su jefe la despidió. Por lonche. Mató a su bebé con dieta vegana. Uh, le habrá dado salsicha de soya. Sí, dijeron la otra. Uy, 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 vamos a ver qué va a hacer. Tenemos las redes, Chile al día, las recomendaciones. Todo esto y mucho más en donde. En la capitán de los simios. Uh, 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 uh. Ah, 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 ah. Oh yeah. Oh yeah. Una semana más. ¿Cómo está don profe? Muy bien. ¿Y usted dónde está hecho? Bien, pues aquí disfrutando del frío. Se nos viene un julio. Se nos fue junio. Se nos muy junio. Ahora viene julio. Claro, ahora viene julio. Y viene cargadito de agua, dijieron por ahí. también viene con frío esperemos que venga cargadito de agua porque frío ha hecho frío bueno, ya tuvimos una lluvia, no sé si fue generosa o no usted tiene los datos 12,5 cayeron en Santiago Centro me alcanza para lavarse la zanja por último por lo menos, claro pero esperaremos un poquito más de agua que caiga, ojalá necesitamos que caiga más agua porque hay que lavar las heridas de este país que ha sido mancillado ah no, pero eso viene para después vamos a ver el discurso así tal cual lo dio don Merluso claro, en Merlusín ese discurso oiga, pero vamos a lo que nos convoca siempre la vuelta al mundo la vuelta al mundo porque igual en este mundo pasan cosas malas pero también cosas buenas y así es como se recupera la fe y la esperanza en la humanidad si, estamos muy negativos si, pues profe, estamos pura muerte, puro destrozo pura violencia pero es que yo cacho que este weón viene a venir de Marte ¿de Marte de quién? ¿de Marte de quién? a lo mejor se lo trajo la mina esta la mexicana, ¿cómo se llama? la mafia esa misma claro porque devolvió una cartera perdida y le dieron más de 12 millones de pesos como recompensa esa sí que es buena más encima en chula vista, dice no podéis tener un pueblo llamado así hay un pueblo en Estados Unidos que se llama Mayanos me estoy guayando sí, búsquenlo pero se escribe todo junto Mayanos bueno, hay un país que se llama Uruguay Uruguay bueno, y otro país que no existe tampoco claro, que está en la itra no existe, no bien, dice en chula vista Estados Unidos un joven de 17 años recibió una millonaria recompensa tras devolver una cartera perdida de su dueña 17 años, profe bien, bien ahí bien ahí y acá con 17 años chula despertó según recuge Telemundo se trata de Adrián Rodríguez de un joven de 17 años que fue captado por la cámara de seguridad cuando se preparaba para devolver una cartera de color verde el joven había encontrado el bolso en un estacionamiento de un centro comercial por lo que decidió investigar quién era la dueña y posteriormente ir a su casa para devolvérselo a lo mejor era chileno este wemeting capaz pero mira, sé que se ve la foto y el loco se ve entreoturro y wey sí yo fuera fuera Paco de allá lo detengo el tiro claro el bolso era propiedad de Melina Márquez quien señaló que su amiga lo había dejado en un carro de mall fue ahí que Rodríguez miró la cédula de identidad y logró dar con la propietaria ah, qué lindo la dueña del bolso no se encontraba en casa al momento de la entrega por lo que fue recibido por una tía sin embargo la joven dueña de la cartera quiso agradecer su buena voluntad del joven y difundió el caso en las redes sociales hasta hacerlo viral fue ahí que a modo de recompensa inició una campaña de internet para recordar fondos y premiar la buena obra de Rodríguez logrando juntar más de 13.000 dólares más de 12 millones de pesos bueno ya a esta altura son 13 millones como clavados claro uy pero no yo pensé que ella le había dado la plata no fue la comunidad claro sabés que es más bonito todavía nada que marciané que aquí estas acciones hay que hay que viralizarla si a todo esto a los otros lo están cancelando ya en todas las regiones no queremos ese tipo de turismo decían en Pankipolle la única parte donde dejan entrar en la pintana y en la legua pero bueno en Pankipolle Pankipolle tenía a malabaristas que se enfrentan a los pacos y no quería ese tipo de turismo mire siguiendo con la noticia dice mi mamá siempre me dijo desde que era pequeño que hiciera lo correcto cuando no hubiera nadie cerca si alguien encuentra mis cosas me gustaría que me las devolvieran manifestó el joven de 17 años viene ahí profe acá la mamá le dice no vos tenés que ser más vio tenés que ser más short sácale la chucha nomás cabrón cuando te peguen en el colegio mire bueno te contó una anécdota que me pasó hace años años atrás cuando todavía era un poder íbamos en una micro de las micro antiguas o de las micro amarillas y ya de repente íbamos para cuarto centenario para el barrio alto y por el costadito del asiento yo cacho que hay una billetera y que la billetera está como muy pegada o sea no es que alguien se le cayó sino que alguien dejó la billetera ahí se notaba ya sacó la billetera y andaba con un amigo y ahí nos bajamos cuando nos fuimos a una placita abrimos la billetera y empezamos a cachar y la billetera estaba llena pero llena de documentos pero así abarrotada de papel y documentos papelillos no papeles no más papeles normales ya la cuestión es que puta el había como un bolsillito de perro chiquitito ya entonces nosotros lo abrimos cachai y sacamos y encontramos treinta locas weón puta y te estoy hablando hace veinte años atrás por treinta locas era plata vamos a tomar si la primera que dijimos vamos a tomar hasta que un amigo dijo pero weón y si el loco a lo mejor necesita esa plata y ahí fue cuando todos nosotros dijimos puta weón tenés razón ya weón nos tomamos comete el nombre el culiado eso vamos bien profe no viene ahí me pasó algo así espérate es que la historia no termina ahí nos repartimos las lucas diez para cada uno y nos fuimos a tomar literalmente y que hicieron con los documentos los documentos mi amigo dijo no puedo ser tan mala persona y fue y se contactó con la persona ya cachai la persona era de Valparaíso lo habían colgado en la micro y ahí dijimos nosotros puta el delincuente penca weón como no revisó el consello perro sí claro entonces porque el loco tenía su carnet carnet de conducir tenía tarjetas de crédito puta podrían haberlo hecho cagar al weón ah pero es importante igual recuperarlo sí entonces mi amigo se contactó con la persona lo llamó se juntaron y la persona y la persona lo primero que hace va a buscar así como al bolsito de perro y no está la lucas fue como oh y lo malo que después te arreglaban y la plata no y el loco así como puta no la encontré en la micro nomás así como ya era y le quería le quería dar como 20 lucas a mi amigo y mi amigo así como que le bajó la pena y dijo no 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 se preocupe así como ya nos dimos por pagado si ya te gastamos las 30 lucas así que nos tomamos un copete en nombre del compadre que por lo menos recuperó sus documentos que eso era lo importante buena prof buena bueno a mí me pasó no sí esa era una buena acción ya también arriba de la micro lo voy a contar así como cortita subió una vez un niñito a vender dulce vendieron una bolsa grande de estas de dulce fue hace tiempo la micro antiguo la cosa es que venía como bien mal vestido tenía los zapatos rotos y cosas así entonces para hacer la buena hora del día le dije te compro todos los dulces y se emocionó y todo y nada de esos cabros chicos que le sacan las chuchas si no venden todos los dulces exactamente de esos mismos entonces le compré la bolsa de dulce y fueron como no me acuerdo que se le di como 10-12 lucas o algo así la cosa es que ese día profe yo aprendí que siempre hay una oportunidad para cambiar un billete falso usted es diabólico de un station si así que esa fue mi buena acción del día profe muy buena acción del día oiga pero un hombre también hizo una buena acción para evitar que su esposa siguiera haciendo donaciones profe ay 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 a ver que tiene la noticia por ahí si la tengo por acá dice hombre incendió iglesia para evitar que su esposa siguiera haciendo donaciones ay no sé si reír o llorar porque veo una foto y sale una iglesia que era bien bonita y sale quemándose así mal o estaba acá en Santiago o en la araucanía esta si es que la araucanía no hubiese sido noticia bueno en todo caso dice el hecho se dio después de que la pareja tuvo una discusión sobre los gastos excesivos de la mujer todo lo que él ganó ella se lo llevó al templo ah ni siquiera de la platadilla a lo mejor el pastor le estaba pasando la huasca capaz si algo estaba pasando ahí ah pero ya sé por qué todo esto tiene una explicación ah si un hecho insólito tuvo lugar en la ciudad de San Petersburgo en Rusia ahí está eso explica muchas cosas en Russia my friends the church burned with you un hombre decidió prenderle fuego a la iglesia de San Basilio el Grande y dónde era tan grande y si era tan grande por qué se dejó quemar claro esto es razón de que su esposa habría gastado cantidades exuberantes de dinero en donaciones a esta congregación trabajaba siempre tienen cuatro hijos y su esposa trabajaba en la iglesia todo lo que él ganó ella lo llevó al templo por eso tenían un conflicto informó el periodo ruso con un nombre que no voy a pronunciar impronunciable el bueno comsomolskava pravda una wea así un nombre ruso en compañía de sus cuatro hijos el sujeto roció con gasolina la pared y prendió fuego a dicha iglesia weón choros así como hijos hoy día les voy a dar una lección que jamás olvidarán como quemar una iglesia no este se entrenó en la cama weón este es la cama con los anarcos también la única iglesia que ilumina en la que arde exacto no obstante seguidores del recinto lograron apagar las llamas pues el cuerpo de volver no logró llegar a tiempo no queda en Chile esta wea estás seguro que fue en Rusia si parece Chile weón por otro lado el hombre pidió a la policía que lo arrestaran por el delito además no negó los hechos durante su interrogatorio esos son machos de verdad ese weón también se afecta con escopete no más encima no quería llegar a la casa porque la señora le iba a sacar la chucha weón meterme preso weón meterme preso prefiero la cana a una sacada de chucha de la señora pese a que confesó todo un juez optó por dejarlo en libertad hasta que se dicte sentencia viste weón en Rusia los jueces los jueces saben weón cuál es el peor castigo que ellos pueden tener weón exactamente a ver a ver a ver usted se le ocurrió quemar la iglesia cagarse a toda la comunidad ¿por qué? no porque mi señora donaba toda la plata que yo ganaba ahí ya lo de lo condeno a que se quede en libertad en su casa claro no por favor espóseme claro lléveme a la cárcel claro si quiere mato a alguien oye pero tenés que ser bien bravo como decís tú afeitarse con escopeta weón para llevar a los cabros chicos así como miren esto es lo que hace un verdadero macho que se respeta no pero es que tiene que haber estado chato imagínate el weón partiéndose el lomo 30 días al mes para pasar para llegar a la casa y la señora le quite todo el sueldo y ya se lo al pastor que lo condenen después de pagar los daños de la iglesia claro yo cuando diga ¿para qué? si ya lo vengo haciendo hace rato lo estoy pagando en cómodas cuotas mensuales yo cacho que según debería sospechar de los cuatro hijos también si si mira que los cura ortodoxos sombrados también si así que mucho cuidado ahí con con las donaciones ojo que esta la iglesia católica y te imagináis con un pastor evangélico oh el pastor te va a quemar la casa de vuelta si eso es sombrado eso usan eso usan pistolas si te imagináis quemarle la iglesia al pastor soto weón ah pero el pastor soto igual es medio chalado el viejo si pero como casi todos los pastores evangélicos si no debe ser arrebatado ese viejo igual pero con todos los 10% o el la colita que que pidió el 10% debe estar salvado no estos locos se salvan imagínate con 10 filigreses que te pagan ya te ha sido un sueldo si estos tienen muchos se acuerda que el pastor soto anduvo pidiendo la colita del 10% usted sabe si usted recibe el 10% el 10% de ese 10% le corresponde a dios exactamente si no usted se va a ir al infierno si platita para acá exactamente oiga este señor va a tener que ir al psicólogo creo ya yo también creo que va a tener que ir al psicólogo así como los ladrones que entraron a robar a la casa de la psicóloga y ella terminó haciéndoles terapia la hueá rara le habrá cobrado capaz mira te acuerdas que había unos quech antiguos que mostraban a los locos que iban a asaltar los bancos al viejo este si y que decían así como deme todo el dinero y luego le sacaron unas bolsas con el símbolo de dinero y se las pasaban y después lo que iba deposítemelo a mi cuenta una cosa así mire dice un grupo de 4 delincuentes ingresó a robar el pasado jueves en la noche a la casa de una psicóloga en la localidad de Argentina de Conet más encima en Argentina por eso si los argentinos están tan cagados en la cabeza si pues aparte que es un país de buena gente si escuchó al presidente Fernández Buen que decía que la crisis ¿cómo era? ah que estaban tenían una crisis de crecimiento una crisis de crecimiento y claro era un problema porque necesitaban comprar insumos y por eso el dólar estaba alto si pues o sea tienen demasiado crecimiento si yo quiero ser argentino profe ya bueno vamos para allá si vamos para allá vamos para allá rapidito exactamente dice la localidad argentina de Conet en donde los antisociales terminaron contándole aspectos de su vida de la víctima tras descubrir su profesión a ellos dijeron aprovechemos pues ya que estamos aquí ¿te imaginas cómo tiene que hacerse esa weá? se metieron a robar la mina los cachó no porque los locos están ahí como robando en la biblioteca de la mina porque siempre tienen ahí su biblioteca y tienen que haber cachado el cuadro con el título che mirá la piba es psicóloga che mirá allá está allá está che pibita ¿sabés qué? vení para acá te tengo que contar algo ¿sabés que mi padre no tenía plata para el bondi? y lo único que hacía era golpearme de pibes ¿viste? yo no quiero ser así la sociedad me hizo así soy una víctima del patriarcado y del capitalismo claro siendo argentino no me extraño según consigna el día Adriana E. Choi Goin de 60 años se encontraba cenando en su domicilio cuando ingresaron los ladrones la mujer señaló que los delincuentes eran cuatro y tienen entre 19 y 20 años afirmando que en medio del asalto se abrieron a contarles aspectos de su vida en ese sentido señaló que le preguntaron cuánto cobraba por su consulta uno de ellos inclusive me dijo que entonces estaba a su alcance poder pagar por las sesiones de mi consultorio y che viste laburo un par de horas y te pago y te pago la mujer indicó que los antisociales entraron a la casa de manera violenta porque destrozaron el ventanal de vidrio que comunica el living con el fondo de la propiedad tras ingresar al lugar los ladrones le aseguraron que te tenemos estudiada revolvieron todos los ambientes hasta buscaron dinero y objetos chicos pero de valor hasta desarmando las rejillas de los equipos de aire acondicionado que pobreza que miseria que miseria que miseria chicoin afirmó que robaron entre 200.000 y 300.000 pesos argentinos parte de cuyo dinero lo tenía para pagarle a unos albañiles también algunos dólares además además hicieron más fondos que los 200.000 y la vieja cobraba 400 así que ahí quedaron soldados además sustrajeron joyas y otros elementos de oro un grupo electrógeno que pesa 50 kilos una playstation una playstation que hace una vieja jugando play una vieja 60 no pero que con la play no se metan no porque la play no se metan no una pistola y un rifle de aire comprimido ve que el merluzo tiene razón profe si bueno hay que acabar con toda la arma nuestro presidente Boric va a cambiar todo 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 todito si se manejaron organizadamente estos pibes porque tanto en la planta alta como en el piso inferior mientras uno me custodiaba los otros se dedicaron a robar lo que les interesaba expresó en ese punto afirmó que solo uno de ellos se mostraba nervioso y sin contemplaciones porque los tres restantes hablaban bien y no eran violentos por último señaló que cuando iban a escapar en el automóvil de ella le realizaron una singular pregunta me preguntaron como tenían que hacer para tomar la autopista las platas y che como nos vamos de acá la policía me dijo que quizás realizaron esta consulta para despistar porque capaz que viven en nuestra región y usaron esta estrategia para no ser buscados acá ah tenía su lógica tenía su lógica entero vi o los locos si eso no cachan los delincuentes de acá tienen que preguntarle como salgo para la carretera para poder vivir para la casa claro oye y de aquí como llego al polo pero no detallan si como se gestó el tema de que ella terminó dándoles terapia si si tendrán que puesto a lo mejor porque yo me imaginé que a lo mejor que la noticia decía que la situación se podría haber dado vuelta en ese sentido pero igual la asaltaron no igual se la cagaron si la cagaron igual puta pulimetro estás al debe estás al debe pulimetro como siempre proclimetro no pero por último yo creo que van a volver a las sesiones que ella tiene como psicóloga claro lo dejaron prometido y che esta vez no venimos por el asalto venimos por por la sesión que nos prometiste vieja claro oiga profe y esta vez vamos a hacer nuestro como tan weón por en un solo bloque pues a la antigua vamos a la antigua vamos a la antigua vamos a la antigua dígalo bien fuerte y claro profe pero como tan hueón porque no sé si sabe o se enteró que una joven reveló en tiktok como conseguir trabajo y su jefe la despidió es que hay que ser muy hueón en todo caso profe es que quizás que dijo también a lo mejor dijo que para conseguir pega tenías que abrir las piernas o alguna cosa así y el jefe dijo a mi no me las abrió despedida y de que haber estado trabajando en la mina también buen punto porque la mina se ve bien guapa si pues dice una mujer de colorado de estados unidos fue despedida tras publicar un video en tiktok en el que reveló como obtuvo trabajo en una empresa de tecnología y detalló aspectos del funcionamiento interno de la misma aaaah era para echarla si hay secreto de toda esa cuestión y en el contrato bueno yo creo que los contratos hay en estipular esas cláusulas en todos lados se estipula que tú no podís hablar de lo que pasa dentro de la empresa aunque tú le contías todo a tu amigo pero no podís contar lo que pasa dentro no no pues y menos en redes sociales o sea ya está bien a lo mejor contarlo a los amigos o a las familias pero en redes sociales distinto mira se trata de Lexi Larson será hermana de Brie Larson capaz porque la flaca es bien bonita quien utilizó la red social para comentar que su jefe la había despedido por poner en riesgo la seguridad de la empresa que empresa era una empresa de seguridad tecnológica tras ver su video en el que daba a conocer el monto del salario que recibía sin embargo la joven asegura que no infringió ninguna política de seguridad terminaron despidiéndome porque dijeron que tener esta cuenta era un problema porque podía publicar algo privado sobre la empresa en mi perfil de TikTok comentó la mujer el día que esto sucedió literalmente tuvo un ataque de pánico en el camino a casa estuvo llorando días seguidos ah cristalito claro bueno que se cambian de pega tan rápido que no sé por qué estuvo tan compungida tras su despido Larson fue contratada en una agencia en la que había trabajado anteriormente desde donde le aseguraron que podría mantener su cuenta de TikTok sin embargo la joven señaló que no volverá a ser blog de tecnología por precauciones no le quedó gustando no le quedó gustando nada pero en verdad tenés que ser es que igual hay que tener cuidado con esas cuestiones porque obviamente si es una empresa que tiene muchas restricciones en cuanto a su privacidad no te voy a poner a hacer un TikTok a contar cómo entraste a la empresa qué salarios tiene también eso se da para que la competencia pueda digamos ver esto y pueda tomar alguna acción por ejemplo claro te imaginas lo que así como miren y aquí yo tengo que pasar mi tarjeta y después colocar mi dedo para poder entrar a mi oficina exacto acá hay una cámara de seguridad acá hay otra pero el guardia se duerme en la noche ustedes le dan cualquier guardia y se queda dormido claro hay que tener más cuidado y no ser tan pagado pero hay gente más pagado yo creo que esto es malo de adentro profe es el malo si no es el pavo es malo de adentro no esto es ser malo y weón si y para que andamos con cosas mujer mató a su bebé con una dieta vegana chuch habrá sido la no sé si yo ese video profe de la mina que el perro la mordió me cagué la risa y que ahora está arrepentida de haber sido vegana toda su vida si y que entró a un lugar a comerse junto complejo la falta de carne le hará hacer más hueones a estos tipos la falta de proteína si mira los veganos son odiosos por naturaleza los vegetarianos no los vegetarianos son piolas comparten con la gente pero los veganos son odiosos hoy yo vi un video no sé si ha visto un video no me acuerdo quién es el argentino que hace este tipo de video pero dice un vegano o un vegetariano en un asado no sé si lo he visto no, no lo he cachado ¿no? no véalo y dime cuenta lo vamos a buscar lo vamos a tasar mira, yo también había visto como un meme así que decía así como campeonato mundial de odiosos y salía así como en un ring salía un loco que era vegano y sale como el coche así como tranquilo no hay nadie más odioso que tú tranquilo así como vaya a ganar vaya a ganar y sale como pegándole palma y después muestran al frente y se ve un ciclista que está sentado en una silla y dije oh batalla de titanes güey güey mire esta mujer le daba una estricta alimentación vegana a su bebé y murió desnutrido tenía 18 meses y pesaba 7 kilos con un año y medio güey mi perro pesa más el bebé pesaba solo 7 kilos y era alimentado a base de mangos bananas y paltas que tuvo tenía un mono claro otro de sus hijos fue diagnosticado con retraso en el desarrollo chucha un jurado del estado de florida en estados unidos no en la florida acá claro halló culpable a shayla olery de 35 años más encima era vieja o sea no era vieja pero si obviamente adulta tenés que cachar si pues la moda ya pasa de provocar la muerte por malnutrición de su hijo de 18 meses a quien alimentó con una estricta dieta vegana basada en frutas y verduras crudas informan medios locales más encima chucho ya sé por qué porque si tú cocís la verdura estáis generando huella de carbono entonces eso también daña el planeta hoy si son muy hueones en todo caso shayla olery de cape coral fue acusada de los delitos de asesinato en primer grado abuso infantil agravado de un menor negligencia infantil y maltrato infantil shay por mala por mala exactamente para que aprenda a olery que había rechazado previamente el acuerdo de culpabilidad de la fiscalía por 30 años de cárcel el juez encargado del caso le advirtió que de ser hallada culpable recibirá una sentencia de cadena perpetua le ofrecieron 30 años y ella no quiso se imagina hubiese sido acá dos palmanes en poto y para la casa claro de acuerdo a los reportes la madre que fue detenida junto a su esposo Ryan O'Larry explicó a los agentes tras su arresto que la familia era vegana por lo que sus cuatro hijos seguían una dieta de alimentos crudos que consistía principalmente en mangos rambutantes no tengo idea plátanos y aguacates se dice palta bueno claro la alimentación del bebé era complementada con leche materna el médico forense declaró que el bebé parecía estar gravemente desnutrido por el momento al momento de su muerte el bebé con un año y medio pesaba poco más de 7 kilos el peso aproximado de un niño de 7 meses chucha pobrecito chí bueno en la exposición de los argumentos finales la fiscalía indicó que hay pruebas suficientes para que el jurado declare culpable culpable más allá de toda duda razonable ese niño no comía lo mataron de hambre durante 18 meses dijo francine duromo jefa de unidad de víctimas especiales de la oficina de fiscal durante los alegatos fue una acción pensada y planificada ella sabía lo que tenía que hacer agregó a la fiscalía por eso le decía pues profe no era una cabra de 18 años que fuera mamá primeriza ya tenía más cabros chicos y yo los otros como habrán logrado sobrevivir es que es el punto como lograron sobrevivir se habrá hecho vegano hace poco no sé no sobrevivieron por magia a lo mejor no sé puede que se lo hayan quitado también no porque si se lo hubieran quitado le hubieran salvado al cabro chico bueno si la defensa pidió al jurado en su alegato final que considerara que su cliente no llevó a su bebé al médico porque no porque pudo haber tenido miedo de que le quitaran a su hijo y que Larry no tuvo la intención de dañar a la bebé ajá ya 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 no sé chospechocho si o sea si no quiso llevarle al médico es porque sabía que es lo que está haciendo está mal por eso como a lo mejor sobrevivieron los otros por eso a lo mejor con este niño en particular pasó lo que pasó a lo mejor a los otros si los llevó al médico porque capaz que haya sido vegana de hace tiempo y a lo mejor se los quitaron o no le dieron alguna restricción dice otra hija del matrimonio en el pasado había sido diagnosticada con retraso en el desarrollo por ser alimentada de manera similar pero mira dentro de la misma noticia hay una respuesta de un tal vegano consciente chucha esto se viene bueno a ver dice muy triste noticia igualmente es necesario aclarar que todo tipo de alimentación debe ser bien planificada completa variada y nutritiva no solamente la vegana entre comillas post data el veganismo no es una dieta esto sería una dieta 100% vegetal y es apropiada y nutricionalmente adecuada para todo el ciclo vital si se hace correctamente academia de nutrición y dietética y ahí te dejo ahí como con ¿cómo se llama esta cuestión? con la cita ahí claro así como ¿de dónde la sacaste? ¿en San Google? pero se supone que él está diciendo que no se necesita la carne para poder sobrevivir claro dice así es yo soy vegana y tengo cuatro hijos los cuales los crié en el veganismo los tres mayores decidieron cambiar pero el pequeño ya tiene nueve años y es totalmente vegano o sea logró sobrevivir nueve años por eso dije este caso descuido y la inteligencia el veganismo en sí es peligroso porque no es tanto lo que puedan comer o no comer el tema es que estos hueones son fundamentalistas claro eso es lo malo es como un culto esta hueá claro y los humanos somos un omnívoro o sea necesitamos la proteína animal ya cuando tú eres adulto puedes prescindir de ella porque ya creciste tus huesos se desarrollaron y toda la cuestión y eso no quita de que tu calidad de vida se va a ver afectada y que técnicamente puedas vivir menos claro ¿cuál es el problema? que los veganos los comparan dicen no yo vivo mucho más que uno que come carne pero lo comparan con el guión que pasa comiendo todos los días en el McDonald's sí entonces esas dos cuestiones son completamente distintas pero una persona saludable que hace ejercicio que come carne que come mucha proteína animal regularmente que come pescado ese guión le habla la raja en cuanto a calidad de vida y en cuanto a expectativa de vida también entonces estos locos con su fundamentalismo que podrían ocuparlo para ello al final terminan acarreando a los cabros chicos que no tienen decisión no tienen elección los obligan y ahí es donde yo creo que está el gran problema porque si quieres ser vegano dale sé vegano pero una vez que ya eres grande que ya tienes tu contextura ósea porque esto pone ni siquiera a tomar leche a pesar de que algunos médicos no sé ahí hay como contradicciones dicen que la leche no es buena pero bueno no sé dicen que todo es un lobby de las empresas lecheras pero te acordáis lo que pasaba con los huevos que decían de que eran buenos a los dos meses salía un estudio que decía que eran malos a los dos meses salía otro estudio que decía que eran buenos y a los dos meses otro que se decía que eran malos y así se pasaban todo el rato al final claro uno igual comía huevos sí que comer de todo en este mundo sí pues profe entonces cuidado ahí con estas dietas tan estrictes sobre todo con los niños que necesitan obviamente nutrirse los primeros años sí pues sí pues tanto pensar lo que queráis ya somos libertarios en ese sentido no hay ningún problema pero no obligue al cabrero chico no por más encima de un cabrero chico que ni siquiera puede hablar bueno si pesaba 7 kilos no podía ni caminar pobrecito pasó un somalí y dijo que falta respeto que falta respeto pobrecito hubiese comido por otro hubiese parecido a Rosario claro oiga vamos a una pausita profe y ya volvemos con más capital de los hijos gracias